hola bueno hoy es un vídeo de compras de las compras que me han llegado esta semana ya sabéis que soy incapaz de guardarlas todas para enseñaros una vez al mes entonces bueno os enseño un poquito ahora Kuto se ha sentado encima de la tela compré esta tela en aliexpress porque quería ver qué textura tenía y la verdad es que me encanta así que compré un cachito y he vuelto a comprar otro cachito porque es la misma que voy a usar para o sea voy a usar esta tela para el taller que voy a dar en Sitges este año va a ser otra vez ya había dado talleres en Sitges había dado talleres en Sitges no había dado talleres en creativa y la verdad es que no me gusta mucho dar talleres en ferias porque noto que los espacios pues no son quizá los más adecuados y entonces pues me da como un poquillo de cosa pero no sé este año con Paradise nos animamos unas cuantas a hacer talleres unas cuantas de tt y bueno pues al final voy a dar un taller pequeñito para poca gente que realmente es lo que quizá mejor porque siempre he pensado que los talleres de Sitges eran como muy apretados y muy no sé entonces al ser de poquita gente pues no sé como que parece que es todo más bonito os hago un spoiler muy rápido web web del taller aún no está anunciado ningún sitio pero bueno pues eso que esta tela he comprado más porque se viene a Sitges he comprado también un paquete de estos viene otro más pero no no estará aquí en el cajón y nada un eurillo y poco esto lo he comprado en la tienda de mi barrio en Singular que más he comprado he comprado he comprado tres pinturas más de Marta estas tres acabo de grabar un vídeo se nota esta semana estoy grabando los vídeos todos hoy siento muchísimo que la variedad de vídeos va a ser un poco escasa pero es que mañana me voy a Bilbao y no voy a volver hasta el lunes que viene entonces cuando como un poquillo de culo me he comprado polen Dalia Rosa y Camellia Rosa estos dos no miento este ya lo tenía pero los otros no así que para la saca un poquito os lo intento hacer así sin sin parar porque es mucho menos la edición y siento que estoy haciendo un poquito un poco de ahí un poco de aquí pero bueno conseguí una uno más de monstruo que es como cada chaval y nada muy muy feliz este se guarda como oro en paño Adela de Minfeder me ha guardado unos papeles en 30 por 30 y bueno es maravillosa esta colección es fantástica de las más bonitas del mundo bueno la conseguí en una tienda de Inglaterra y no tengo ni idea como la encontré pero la encontré y es como maravilloso de Aliexpress me llegó esto os acordáis que os enseñaba en el vídeo pasado creo que fue que había comprado en Kimidori algo así pues nada lo encontrado en Aliexpress y quería ver qué diferencia había la verdad es que la diferencia es muy poca y el precio es considerable así que no sé pero esto es mucho mejor Aliexpress de Aliexpress también me llegó un paquete de flores venía lleno pero como tuvimos el telatelita perdón por el ruido como teníamos el telatelita ya gasté mmm son guays la verdad es que si las comparamos con las del teddy estas son las del teddy hay una diferencia de tamaño pero bueno tampoco no les vamos a hacer asco porque estas costaron todo el paquete o sea todo creo que eran 144 flores costaron un euro y poco como he estado de aquí para allá haciendo talleres mi mixtión estaba muy decayente y nada me compré otro y a consecuencia de comprarme otro me compré esto para probar esta caja que ya le falta una porque la tengo aquí con cositas que van para el taller de Sitges y bueno ayer la cogí porque me iba bien para para ponerlo y de allí mismo compré esta colección ya está aquí macuto y pero la compré para no os la pongo aquí en medio os la compré para romperla cachitos y ponerla en los journals no la compré para hacer ningún álbum sino para que trocitos pequeñicos pues poderlos poner en cualquier sitio me compré también esta agenda esta agenda ahora en cuquilan varía de precio de 30 euros a 19 19 o 15 no me acuerdo y nada pues vale la pena esperar un mes y ahorrarte el dinero así que tengo la agenda que quería solamente he tenido que estar un mes con la agenda de mierda pero ahora tengo la agenda que quería rebajada de precio y a un precio que para mí es un poquito más sostenible en la vida humana de una pobre chica que tiene que vivir hice hice dos pedidos a rita rita uno con el kit para hacer el álbum anual que está allí la caja de lo cual tengo un poco de enfado con la caja porque la caja llegó destrozada por suerte todo lo que había dentro no pero mi gozo en un pozo porque quería guardar todos los pedacitos de cosas de ese proyecto dentro de la caja y quería guardar la caja y ahora voy a tenerme que buscar la vida buscando otra cosa porque en esa caja no puede ir y hice otro pedido a ver esto no es de allí hice otro pedido aquí hay cosas de esto y esto es de otro sitio vale en el que nada pedí cosas muy muy básicas como fueron todos estos lazos y esta puntilla y este lazo de aquí y cartón contra colado blanco la verdad es que este pedido fue ya os digo hiper mega básico pero justo lo pillé de rebajas y para adentro y lo último que me he comprado que no me lo he comprado nada de esto me lo he comprado todavía porque todavía no lo he pagado es de paradise corner que mary me trajo este stencil luego yo cogí este que quiero pensar que son acuto no pero que me ha tirado lo otro que os quiero enseñar quiero pensar que estos son corazones si son corazones y estos son uves pero yo los he comprado miento yo los he cogido como corazones son dos stencils y los guachis los guachis yo los así en abierto veis es súper bonito este de hojas de eucalipto y este de aquí de florecillas rosas pone aquí magnolia no sé yo si son magnolias pues estos dos y ya os digo no he comprado nada más lo único que he comprado que no os he enseñado es lo del kit de del anual de rita rita y no estoy mirando pero no no nada más no he comprado nada más tela blanca pero nada más no está mal no para esta semana lo malo de trabajar en tiendas de scrap es que quieres cosas y las quieres y las coges otra cosa que también es cierta es que pues oye solo vivimos una vez no en fin que lo he dicho que esta semana es rara y lo siento no tendremos midori experience porque justo el domingo estoy todavía en bilbao y volveré el lunes y no tengo ni idea de cómo voy a volver el lunes voy a volver reventada o si voy a volver muerta de amor o sea si vais a bilbao y veis esto dadme mucho amor a mí y a mí porque estamos en bilbao y no conocemos a nadie entonces pues eso que que nada que muchos besos y nos vemos muy pronto no sé en qué orden viene este vídeo pero que nada que nos vemos pronto un beso chao y y